Amados hermanos, firmes en la fe, crecidos en el amor. Ese es el título de nuestro retiro en esta ocasión. Firmes en la fe, crecidos en el amor. En primer lugar, vamos a referirnos a la victoria que trae la fe. Nuestra fe es fuente de victoria. Atención, la fe no es para perdedores. La fe no es para soportar derrotas. La fe es para ver la victoria. Lo que parecía la peor derrota de la historia es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Traicionado por los amigos, en poder de los enemigos, experimentando durísima crueldad hasta la muerte. Eso parecía la peor de las derrotas. Pero nosotros sabemos que nuestro Salvador no se quedó colgando de la cruz. No se quedó en el frío del sepulcro. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo se levantó victorioso de la tumba. Se levantó resucitado. Y por eso estamos seguros de que quien está con Cristo y quien camina con Cristo va a experimentar esa misma victoria. Nos dice el apóstol San Pablo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Esa frase de Pablo es muy importante porque nos está enseñando dos cosas. Que en la vida del cristiano sí va a haber sufrimiento. Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante, que por el camino del sufrimiento, cuando está unido a Jesucristo, por ese camino llegamos a la verdadera victoria. Entonces, la primera idea de hoy, la primera enseñanza el día de hoy es, nosotros tenemos una fe que nos lleva a la victoria. La fe no es para perdedores. Y la fe no es para aguantar derrotas. La fe es para ver victorias. Esas victorias no son inmediatas. No es inmediato. Atención con eso. Porque a veces nuestros hermanos cristianos, no católicos, es decir, los protestantes, nos venden la idea de que si yo tengo fe, no me voy a enfermar, no va a suceder que un hijo se case mal, no voy a tener un fracaso económico, nadie me va a hacer daño. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. Jesucristo dice, hay que cargar la cruz cada día. O sea que aquí no estamos ofreciendo un evangelio barato. Aquí no estamos diciendo que no te va a pasar nada. Aquí estamos diciendo, todo lo que te pase, así sea lo más duro, termina en victoria si tú permaneces fiel. Eso es lo que significa estar firmes en la fe. Y también Jesús nos dice, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Esa palabra es de Jesucristo y esa palabra tiene autoridad sobre nosotros. Entonces volvemos a la primera, la primera idea fundamental el día de hoy. La fe no es para perdedores y la fe no es para acostumbrarse a la derrota. La fe es para experimentar victoria. Pero luego la segunda enseñanza es, Cristo no nos ofrece un evangelio barato. Cristo nos ofrece un camino de victoria y de pascua, pero ese camino pasa por la cruz. De manera que si tú no estás experimentando dificultad en tu fe, si tú no estás experimentando combate espiritual, probablemente estás haciendo algo mal. Acuérdate lo que encontramos en el evangelio de Lucas, en el capítulo sexto. Ahí donde está la recensión que Lucas hace de las bienaventuranzas. Lucas dice algo muy importante. Dice, hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros, porque eso está indicando que sois falsos profetas. O sea que la confrontación no solamente es algo que yo tengo que esperar, sino que es el termómetro de mi vida cristiana. Si no hay confrontación, si no hay combate, el que está mal soy yo. Porque Jesús lo dijo muy claramente. Si estás complaciendo a todo el mundo, no estás complaciendo a Dios. San Pablo tiene una frase parecida. Dice, dice este glorioso apóstol, Si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Llevamos dos frases. Me gusta mucho este grupo, porque veo la gente atenta y veo la gente tomando apuntes. Así se hace. Uno viene a un retiro para recibir alimento desde el momento primero. Y yo sé que el Señor ya está obrando en nosotros, desde que nos congregamos y desde que empezamos a cantar alabanzas. Amén. Amén. Entonces sigamos en esa tónica y con esos apuntes. Punto número uno, la fe no es para perdedores. Punto número dos, el Evangelio no es una felicidad barata. El Evangelio me está diciendo que hay confrontación, hay lucha, hay batalla. Esto no lo podemos olvidar, hay batalla. Y acuérdate de una cosa, si no hay batalla, quiere decir que estoy viviendo mal mi fe. Si estoy pretendiendo complacer a todo el mundo, estoy viviendo mal mi fe. Si estoy queriendo vivir según el espíritu del mundo, estoy traicionando mi fe. Tiene que haber combate y tiene que haber victoria. Bueno, son las dos cosas que hemos visto. Observemos que hemos hablado en general de la fe cristiana. Esto quiere decir que esto vale para todo cristiano por el solo hecho de ser cristiano. A ti se te puede olvidar que eres bautizado, pero el demonio no lo olvidará jamás. Al demonio no se le olvida que tú fuiste bautizado. A ti se te puede olvidar que tú has recibido la consagración más importante que tiene el universo. Esa consagración, lo que te separa para Dios, se llama el bautismo. Tú puedes olvidarte de eso. Tú puedes renegar de tu bautismo. Tú puedes hacerte cuenta que no eres bautizado. El demonio no olvida que tú eres bautizado. ¿Por qué destaco este hecho? Porque hay muchas personas que creen que basta con ser buena gente y que con eso ya uno puede llevarse bien en este mundo y uno puede ser feliz en este mundo y ya Dios me tiene que llevar al cielo. No basta con ser buena gente. ¿Por qué no basta? Porque el mundo está lleno de ídolos. ¿Qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16? O incluso un poco antes. ¿Qué nos dice cuando llega San Pablo a la ciudad de Atenas? ¿Qué es lo que se encuentra? Encuentra que la ciudad está llena de ídolos. ¿Y qué siente San Pablo frente a esa abundancia de idolatría? Dolor. Yo puedo ser muy buena gente, pero a mí no se me puede olvidar que la ciudad está llena de ídolos y los ídolos no han disminuido desde la época de San Pablo hasta la época nuestra. Creo que más bien han aumentado. Los ídolos de esa época hoy nos parecen ridículos. Dios, ellos le daban culto a Zeus, le daban culto a Efestos, le daban culto a Hermes. Hoy nosotros no sabemos cuáles son esos dioses, ni nos interesan. Pero hoy tenemos grandes templos que le están dando culto a otros dioses, especialmente al Dios dinero, al Dios poder, al Dios prestigio, al Dios placer. Es impresionante el culto que se le da al deporte. En todas partes del mundo, las celebraciones deportivas son las nuevas liturgias. La gente se congrega, le da la totalidad de su entusiasmo. Se visten de pieza a cabeza, según el equipo de su preferencia. Sienten que se van a desmayar de emoción si logran un autógrafo del jugador de moda, o del actor de moda, o del cantante de moda. Esos son ídolos de nuestro tiempo. La ciudad está llena de ídolos. ¿Y qué hay de malo en ese entusiasmo? Alguien nos podría decir, bueno, pero ¿tú por qué te opones a que la gente tenga todo ese entusiasmo por el fútbol, o ese entusiasmo por la música? Te voy a contar que tiene de malo ese entusiasmo. El problema está en que la vida humana necesita profundas respuestas. Y los ídolos a los que estamos entregando nuestro dinero y nuestra atención no dan respuestas para eso. Yo puedo ser un gran fanático de un equipo de soccer, como dicen aquí, un equipo de fútbol americano, o un equipo de béisbol. Puedo ser un gran fanático de un buen jugador, de un buen deportista. Está bien, eres fanático. Pero la pregunta es, ¿eso te da una ruta en la vida? ¿Eso te muestra dónde está el bien y dónde está el mal? Eso te muestra qué tienes que hacer con tu vida y qué va a pasar el día de tu muerte. Eso define tu eternidad. Para toda la eternidad, ¿qué importa cuál era tu equipo favorito? El equipo al que tú le has entregado horas y horas, domingos y domingos. Y fíjate que la gente se queja. Cuando la misa va llegando a 60 minutos de duración, la gente dice, pero qué misa más larga. ¿Cuántas horas le gastas a un concierto? ¿Cuántas horas le gastas a un partido de béisbol? Es impresionante que la gente no tiene ninguna prisa. Tres, cuatro horas en el estadio. No pasa nada. Estamos bien, estamos contentos. ¿Y por qué criticamos eso? ¿O por qué eso nos preocupa? Porque el béisbol no va a definir nada sobre tu eternidad. Ese es el problema. El problema, dicho de otra manera, no es el amor que le tienes al béisbol, o que le tienes a la música, o que le tienes a tal cantante o actriz. El problema es que las grandes respuestas que tu corazón necesita no están en ese estadio. Las grandes respuestas, los grandes criterios para tu vida no te los va a dar esa cantante. Además, me da mucha tristeza, y creo que en mi tristeza hay un eco de la tristeza de San Pablo. Me da mucha tristeza cuando yo veo a tantos jóvenes tan entusiasmados con las figuras de la música, o del teatro, o de la televisión. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de esas figuras realmente llevan vidas que no son ejemplos para los jóvenes. Cuando millones y millones y millones de jovencitas están poniendo sus ojos en una determinada cantante, y luego esa cantante resulta siendo un video pornográfico, o un video lesbiano, o un escándalo de esa naturaleza, o casándose por tercera o por cuarta vez, esos jóvenes que tienen su corazón amarrado a esa historia, a esa vida, quedan en su corazón convencidos de que eso no es tan malo. El daño que se ha causado, por ejemplo, en este país, con tantas celebridades que llevan vidas escandalosas, es impresionante, porque los jóvenes, especialmente los jóvenes, más que a través de razones, son guiados por los ejemplos. Y si la persona que tú estás siguiendo, te está diciendo que la homosexualidad no tiene ningún problema, si la persona que estás siguiendo te está diciendo que consumir droga no tiene ningún problema, si la persona que estás siguiendo te está diciendo que casarse y divorciarse no tiene ningún problema, eso queda profundamente grabado en tu corazón. Entonces, ahí está el tercer punto de nuestra enseñanza. El mundo está lleno de ídolos, y por eso no basta con ser buena persona, porque los que pretenden ser simplemente buena persona, están dejando que cada uno se quede con su propia idolatría, como quien dice, mientras no se metan conmigo, no hay problema. Un cristiano no puede hablar así. El cristiano no puede decir, mientras no se metan conmigo no hay problema. No. Cada corazón, cada vida, le costó sangre a tu amado Jesús. Si te importa Jesús, si te importa el dolor de Jesús, si te importa el amor de Jesús, tú no puedes ser indiferente al pecado del mundo. Si te importa el corazón de Jesús, si te importa el amor que hay en tu amado Cristo, tú no puedes ser indiferente. Por eso hay una canción que en mi época era muy famosa, quizás no es tan popular por aquí, una canción de un sacerdote brasilero, el padre Ceciño, y esa canción dice, Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz, nunca más yo pude ver el mundo sin sentir, aquello que sintió Jesús, nunca más yo pude ver el mundo sin sentir, aquello que sintió Jesús. Jesucristo te deja inquieto. Yo no puedo quedarme simplemente tranquilo y decir, yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, yo siempre, cuando voy a parquear, decimos en algunos países, aparcar, dicen en otros países, cuando yo voy a estacionar mi carro, siempre lo dejo en las líneas demarcadas, yo siempre voy dentro del límite de velocidad, yo soy nice with everybody, yo soy simpático, soy agradable, soy buena persona con todo el mundo, no basta, para ser cristiano no basta ser nice with everybody, no basta, ¿por qué? Porque resulta que yo conozco a Jesucristo, porque yo conozco su amor, porque yo conozco el precio de su sangre, y yo sé que esa sangre ha sido derramada por aquella persona que se está drogando, yo sé que esa sangre ha sido derramada por aquella persona que está entrando a su tercero o cuarto matrimonio, yo sé que esa sangre ha sido derramada por aquellos fetos que están siendo abortados todos los días, yo sé el precio de esa sangre, yo sé cuánto ha amado Jesucristo, entonces yo no puedo ser indiferente, Jesucristo me inquieta, me gusta esta frase para todos ustedes que están escribiendo, Jesucristo te da la paz, pero no te deja en paz, Jesucristo te da la paz, pero no te deja en paz, un cristiano sin paz interior, no es un verdadero cristiano, ese no está crecido en la fe, ese no está firme en la fe, pero un cristiano tranquilo, un cristiano indiferente que dice, en mi familia todo está bien, y por consiguiente lo demás no me importa, eso no es de Cristo, eso no puede ser de Cristo, mi fe se convierte en lentes, es la fe, mi fe cristiana, son mis lentes para ver el mundo, yo veo el mundo con los ojos de Jesús, entre otras cosas ese es el lema, de un canal católico en Colombia, Cristovisión, donde algo colaboro, para los que están escribiendo, la página web, es un canal que se puede ver en directo, es un canal católico, yo de hecho tengo programas en televisión ahí, se llama cristovision.tv, T-U-V, cristovision, así todo seguido en minúsculas, cristovision.tv, solo que escriban el cristovision sin tilde en la O, cristovision.tv, bueno, el lema de cristovision es, para ver el mundo con los ojos de Jesús, ¿qué es lo que hace la fe? eso es lo que estamos comentando en estas charlas, lo que hace la fe entre otras cosas, es darte unos lentes muy especiales, y esos lentes muy especiales, hacen, que yo, cuando voy caminando, por el centro comercial, yo no voy simplemente viendo gente, yo tengo que caminar por el centro comercial, diciendo, amado de Cristo, amado de Cristo, amada de Cristo, amada de Cristo, amada, amado, amado de Cristo, amada de Cristo, amor de Cristo, así vive el cristiano, ellos tal vez no lo saben, a esas personas tal vez no les importa, muchos de ellos pueden ser ateos, o pueden ser judíos, pueden ser musulmanes, pueden ser católicos indiferentes, pueden ser evangélicos, pentecostales, metodistas, pero, tener fe, es tener unos lentes, que hacen que yo, a cada persona, la vea fundamentalmente, como una expresión, de la redención de Cristo, es decir, lo que yo encuentro, en cada persona, es una obra, un camino, que Dios está haciendo, nosotros, cada uno de nosotros, somos obras, a medio hacer, en ti está trabajando, el Señor, en este momento, tú eres una obra, a medio hacer, no estás hecho completamente, si ya estuvieras, en tu punto, perfecto y máximo, seguramente el Señor, ya te llamaría, a su reino, y entonces, ya, no te encontraríamos aquí, sino que entonces, diríamos, bueno, la, la tía, Clodobea, ya se murió, ya el Señor, la tuvo madura, para su reino, pero yo creo, que si el Señor, me tiene en esta tierra, para que me tiene en esta tierra, para que su obra, se concluya en mí, entonces, viene la siguiente frase, que creo que es la cuarta frase, de esta, de esta charla, la cuarta frase es, soy una obra, a medio hacer, el Señor está trabajando en mí, y si tú tienes, 50 años, que quiere decir, que el Señor lleva 50 años, trabajando en ti, pero que todavía tiene que seguir, y si tú tienes 70 años, que quiere decir, que todavía le falta, otro poquito, hay una expresión, que a veces utilizan, las señoras, en la cocina, y me gusta, me gusta mucho, me parece muy bonita, cuando están preparando, seguramente un plato delicioso, hay un momento, en el que dicen, todavía no da punto, todavía no da punto, es decir, todavía no está, ahí va, pero todavía no da punto, todavía no está, en su medida, entonces, ¿quién eres tú? tú eres una persona, que está siendo, preparada, tú estás en la cocina, del Espíritu Santo, el Señor, te está preparando, el Señor, te está modelando, el Señor, te está modulando, también, el Señor, está haciendo, su obra en ti, eso significa, que tener fe, es ser un que, un peregrino, yo no he llegado, yo estoy en camino, Dios sigue trabajando, trabajando en mí, mi papá, vive todavía, mi mamita, el Señor, la llamó, hace unos cuatro años, mi mamá, murió, mi papá, tiene 82 años, vive todavía, está bastante lúcido, gracias a Dios, ¿qué quiere decir, que mi papá, tiene 82 años, quiere decir, que el Señor, lleva 82 años, trabajando en él, pero todavía, no da punto, todavía le falta, un poquito, todavía está, trabajando en él, ¿cuál es la respuesta, fundamental del cristiano, a la pregunta, ¿por qué estoy vivo? estoy vivo, porque el Señor, todavía tiene que trabajar, en mí otro poco, si no, ya estaría muerto, así que sencillo, ¿por qué estoy vivo? hay algunos, que terminan su carrera, más pronto, hay unos niños, por ejemplo, que han sido, beatificados, han sido, declarados, bienaventurados, se ha declarado, que ellos están, en el reino celestial, por ejemplo, en Fátima, Portugal, hubo unos niños, que tuvieron unas visiones, visiones de la Virgen, por eso hablamos, de la Virgen de Fátima, y estos niños, dos de ellos, murieron, a muy temprana edad, el chico, se llamaba Francisco, y la chiquita, se llamaba, Jacinta, Jacinta y Francisco, murieron siendo niños, pero ellos, dieron punto, muy pronto, y el Señor, los llamó pronto, porque te tiene el Señor, en esta tierra, porque el Señor, está haciendo un camino, contigo, porque el Señor, quiere que tú, sigas avanzando, en esta tierra, porque tienes que dar, porque tienes que crecer, hasta la madurez, los que quieran, profundizar en el tema, de la madurez, lean Efesios, capítulo 4, versículos, del 1 al 16, para tus apuntes, Efesios, capítulo 4, del 1 al 16, ahí se cuenta, cómo es la madurez cristiana, hasta que lleguemos todos, dice San Pablo, hasta que lleguemos todos, a la madurez, en Jesucristo, que hemos aprendido, sobre la fe, en este momento, hemos aprendido, que la fe, no es para perdedores, hemos aprendido, que la fe, siempre implica combate, hemos aprendido, que el que no está en combate, está mal, está mal, muy mal, si tú ves, que todo el mundo, en tu familia, te aprueba, y te aplaude, si tú ves, que todos tus vecinos, te aprueban, y te aplaude, si tú ves, que estás de acuerdo, con todo lo que dice el mundo, por favor, póstrate, y empieza a llorar, estás mal, estás mal, si tú ves, que todas tus amigas, del colegio, te quieren, si tú ves, que todos tus compañeros, en la universidad, están de acuerdo contigo, póstrate, llora, estás mal, estás muy mal, porque seguramente, muchos de esos compañeros, en el colegio, seguramente, muchos de esas compañeras, en la universidad, son gente pro aborto, y si te quieren a ti, quiere decir, que tú no eres sal de la tierra, tú no eres luz del mundo, tú no eres luz, si tú estás en el college, y todo el mundo te quiere, y todo el mundo te aplaude, y todos están de acuerdo contigo, es que no eres luz, porque si tú estás en el college, y tú estás mostrando la dignidad, de toda vida humana, te aseguro que habrá gente, que te hará mala cara, o sea, que es bueno que te hagan mala cara, es bueno, pero, pero, nos advierte el apóstol San Pedro, en la primera carta, primera carta de San Pedro, nos advierte este apóstol, que tenemos que saber, dar razón, de nuestra esperanza, pero dice, con bondad, con paciencia, y de buena manera, nosotros, no estamos llamados, hermanos, nosotros, no estamos llamados, a maltratar, a las demás personas, si una persona, por ejemplo, está a favor del aborto, si una persona, está a favor del matrimonio gay, si una persona, está a favor, de la legalización, de la marihuana, si una persona, está a favor, de una vida corrupta, y si lo único que importa, es que no me descubran, y esa es su manera de pensar, esa persona, está muy mal, pero la primera respuesta, del creyente, siempre, es la compasión, lo primero, que yo tengo que sentir, por la persona, que tiene ideas equivocadas, lo primero, que tiene que haber, en mi corazón, es un acto profundo, de compasión, y en esto, ha insistido muchísimo, el Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, ha insistido, en esta importancia, mi primer lenguaje, con la persona, que está equivocada, no tiene que ser, un lenguaje, de agresividad, ni un lenguaje, de desprecio, ni un lenguaje, de burla, mi primer lenguaje, tiene que ser, un lenguaje, de comprensión, y de misericordia, ¿por qué? porque esa persona, que está, terriblemente equivocada, en primer lugar, se está haciendo, daño a sí misma, un problema, que se presenta, en varios países, la última vez, lo vi en las noticias, de Inglaterra, hay una epidemia, de niños, que se están, haciendo daño, a sí mismo, como dicen en inglés, they harm themselves, niños, que se hacen cortadas, que se arrancan, el pelo, hay una epidemia, de self harm, gente, gente que se hiere, a sí misma, imagínate, ese problema, tan serio, yo conocí, allá en mi país, yo conocí, una persona, que tenía ese problema, es un problema, psicológico, gravísimo, es muy difícil, de manejar, en el caso, en el caso, de mi país, yo conocí, una persona, una muchacha, nos dejamos, de ver un tiempo, cuando la volví a ver, tenía el cabello, extraordinariamente, corto, y entonces, bueno, pues yo no pude, evitar preguntarle, porque ella antes, tenía una hermosa, cabellera, le lucía mucho, entonces ella me dijo, no, es que he pasado, por un episodio, de esto, de auto, daño, de hacerse daño, a sí misma, y entonces ella, de una manera nerviosa, se arrancaba, y se arrancaba el cabello, imagínate, al final, quedó tan desecha, tan desecha su cabeza, que para hacer las cosas, menos mala, la raparon, y le estaba empezando, a salir otra vez, el cabello, si tú ves a una mujer, que está así desesperada, y vive arrancándose el cabello, tú que sientes hacia ella, tú no sientes rabia, lo primero que tú sientes, es compasión, entonces, la persona, que está defendiendo, ideas equivocadas, la persona, que está defendiendo, que se puede legalizar, la marihuana, que se puede legalizar, el matrimonio, al mismo sexo, así sea el mundo entero, que diga esas palabras, esas personas, en primer lugar, merecen nuestra compasión, y tenemos que preguntarnos, cómo podemos brindar, una palabra, que ilumine, pero hay que iluminar, y hay que saber, que esa palabra, aunque la digamos, con un máximo, de bondad, y de cariño, o como dicen, en inglés, kindness, incluso, si tú utilizas, el máximo, de tu amor, la persona, seguramente, va a rechazar, lo tuyo, pero si tú, estás utilizando, lo mejor, de tu misericordia, lo mejor, de tu oración, lo mejor, de tu testimonio, y aún así, eres insultado, el apóstol, San Pedro, te dice, alégrate, si tú eres agresivo, y la otra persona, te responde, con agresividad, no tienes que alegrarte, tienes que correr, a confesarte, y tienes que correr, a pedirle perdón a Dios, porque tú fuiste agresivo, primero, y así no es la vida cristiana, pero si tú eres, realmente, compasivo, si tú eres, realmente comprensivo, si tú estás, obrando, con esa bondad, y aún así, te insultan, te desprecian, alégrate, ¿por qué? porque dice, el apóstol, San Pablo, si sufrimos con él, reinaremos con él, eso es grande, eso es valioso, pero, si San Pablo, hay frases parecidas, en San Pablo, y en San Pedro, San Pablo, nos dice, si sufrimos con él, reinaremos con él, y el apóstol, San Pedro, nos dice, que nos alegremos, cuando compartimos, los padecimientos de Cristo, concuerdan estos apóstoles, en esa enseñanza, así que mis hermanos, esa es la vida de la fe, ¿qué es la fe? es tu manera de ver el mundo, ya sabes, tú no puedes ir por una autopista, estas hermosas autopistas, que tienen los Estados Unidos, de América, tú no puedes ir por una autopista, y decir, un carro, otro carro, un camión, un remolque, no, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Amado de Cristo, amada de Cristo, esa señora, que casi me hace estrellar, amada de Cristo, ese señor, que frenó, y que me mira mal, y que yo no sé, que me dijo, porque tiene la ventana arriba, pero, ese señor es, amado de Cristo, esa es la fe, esa es la fe, y los que están en los hogares de ancianos, amados de Cristo, y los fetos arrojados a la caneca de la basura, amados de Cristo, eso es ser católico, eso es ser católico, dicho de otra manera, la fe hace que todos me importen, todos me importan, todos, todos son importantes para mí, todos, esa es la fe, bueno, ahí terminamos esta introducción, esta introducción, que nos ayuda a descubrir, el cambio de mirada, que nos da la fe, esa es la introducción, el cambio de mirada, que me da la fe, ese cambio, en que se expresa, ese cambio se expresa, en la expresión, amado de Cristo, haz la prueba, yo la he hecho muchas veces, como tantas veces, me toca viajar en transportes públicos, y en aviones, y en todo tipo de cosas, a veces, no voy a decir que me sucede siempre, pero a veces, por ejemplo, estoy en el avión, estoy viajando de Bogotá a Newark, para encontrarme con la comunidad, de la iglesia de la Asunción, en Hackestan, estoy en el avión, y yo miro ese avión lleno de gente, lleno de gente, que es, lo que ha de mirar un cristiano ahí, cada uno de ellos, cada uno es, amado de Cristo, y no lo saben, la mayoría no lo saben, a muchos de ellos no les importa, un porcentaje de ellos, se burla de eso, hay gente que cree, que no necesita nada de Cristo, mi mirada, mi mirada muchas veces, es el único lenguaje que yo tengo, y a veces la gente, lo mira a uno como raro, porque se sienten mirados, de una manera rara, se sienten mirados, con cariño, y la gente no está acostumbrada, que uno lo mire con cariño, por supuesto, yo no quiero disgustar a nadie, no se trata de, que entren en conflicto con la fe, o conmigo, por algo tan sencillo, yo no me detengo a mirar, puedes ir a mirar, y a mirar como para que la otra persona, diga este que, me está viendo como me roba, o que es lo que pasa con este señor, yo no detengo mucho mi mirada, pero aunque sea solo por un segundo, dos segundos, mucha gente se extraña, cuando hay cariño en tu mirada, cuando hay amor en tu mirada, y a mi no me importa, si es hombre, si es mujer, no me importa, si es niño, si es joven, no me importa, si es punk, el otro día, en un avión en Europa, se subió un muchacho, de esos que tienen estas crestas, que se hacen las crestas, los punk, con su tremenda cresta aquí, y con esa mirada, de que, que opinan, lo que hice con mi cabeza, así como, yo no le miré la cresta, no me interesa la cresta, no me interesa el tatuaje, no me interesa las cadenas, que lleva, no me interesa la ropa, de calaveras que se pone, no me interesa eso, me interesan sus ojos, y me interesa a través, de sus ojos, rozar por un instante, su corazón, con los ojos de Cristo, y yo le pido a Jesús, que esté en mis ojos, y esta persona, me mira por un instante, y no entiende, como lo miro yo, entonces hace una cara, como de disgusto, como de rabia, y sigue su camino, eso, eso, aunque sea modestamente, aunque solo despierte, un poco de extrañeza, en mi ha despertado, una chispa de oración, y te quiero decir algo, ninguna oración, se pierde, ninguna, te voy a explicar, porque ninguna oración, se pierde, muy brevemente, porque no es el tema, de esta charla, los ríos más grandes, piensa tú, en el río Mississippi, por ejemplo, aquí, piensa en el río Hudson, piensa en los ríos gigantes, que tú conoces acá, esos ríos, no importa el tamaño, que tengan, todos esos ríos, se han alimentado, de pequeñísimos, arroyos, si tú empiezas, a buscar las fuentes, de cualquier río, al final, te toca subir a montañas, y al final, te toca encontrar, minúsculos, arroyos, que salen, de las montañas, y cada uno, de esos arroyos, podría decir, yo doy, muy poquita agua, efectivamente, un arroyito, de esos, da muy poquita agua, pero ese arroyo, unido al otro arroyo, unido, a otros miles, y miles de arroyos, de otras montañas, montañas, que ni siquiera, se alcanzan, a ver, unas a otras, ese arroyo, junto con el otro, y el otro, junto con la otra montaña, producen, el magnífico, el espectacular, río Mississippi, así es la oración, a veces, tú puedes pensar, pero qué importa, que yo vaya en la autopista, y yo diga, bueno, voy a bendecir a ese señor, que lleva ese camión, y tú vas a decir, qué importa, que yo lo bendiga, o que no lo bendiga, mira, tu minúscula oración, tus dos gotas de oración, son parte, de un arroyo, y hay un misterio, de amor, en nuestra santa iglesia, que se llama, la comunión, de los santos, y la comunión, de los santos, es la manera, como a través, de la caridad, estamos todos, conectados, unos con otros, entonces, tu oración, más la mía, más otra, más otra, más otra, más otra, va siendo un río, y esos ríos, de oración, son los que producen, los grandes cambios, en la historia, una de las frases, más hermosas, de Juan Pablo II, tiene que ver, con la santidad, él decía, los santos, son los que mueven, la historia, hacia adelante, la fuerza, de la historia, está en esos, pequeñísimos ríos, no dejes, de hacer una oración, por esa persona, no dejes, de hacerla, acuérdate, de los ríos, de los arroyos, tú tal vez, tienes unas poquitas gotas, no dejes de darlas, no dejes de darlas, hay que seguir orando, hay que seguir amando, hay que seguir caminando, la fe, es la que da la victoria, no se te olvide nunca, y a través, de esas, pequeñas oraciones, tú estás haciendo, algo maravilloso, en tu propio corazón, sabes, quién es el que más, se beneficia, de esas oraciones, tú mismo, tú mismo, ¿por qué? Porque cada oración, que tú haces, hace más semejante, tu corazón, al corazón de Jesús, cómo amaba Jesús, fíjate lo que dice, la canción del Padre Aceseño, Nunca más yo pude ver, el mundo sin sentir, aquello que sintió Jesús, ¿ves? Cada oración, va haciendo, tu corazón, más semejante, al corazón de Jesús, ¿cómo se esculpen las rocas, en las altas montañas? Lo sabes muy bien, es por el agua, es el agua, la que va esculpiendo, las rocas, el otro día, vi un documental, magnífico, que se llamaba, algo así como, la vida de las montañas, un título muy raro, porque uno dice, una montaña, pues no está viva, pues no, este documental mostraba, como el viento, y el agua, son los grandes escultores, de las montañas, y uno dice, a ver, un viento, por más fuerte que sea, ¿qué le puede hacer, a una roca? Pues resulta, que si el viento, arrastra, aunque sea, poquitica arena, la arena, es como papel de lija, y la arena, va lijando, la roca, tú no puedes creer, lo que hace el viento, hasta que vas, por ejemplo, a Arizona, tú has visto, esos arcos de piedra, que hay en Arizona, los habrás visto, por lo menos en fotos, son esculturas, hechas por el viento, eso es lo que hace, el Señor, dentro de ti, cuando tú le das, permiso al Señor, para que Él, haga oración, en ti, para que Él, ame a través de ti, para que Él, use tus ojos, para que Él, use tu sonrisa, ¿qué está pasando? El viento del Espíritu, está esculpiendo, tu corazón, y te vas volviendo, más, y más, y más, semejante, al corazón, de Jesucristo, esa es la vida cristiana, no se te olvide, lo que dijimos, hace un rato, yo todavía, no doy, no doy, ¿qué? no doy punto, todavía no doy punto, Dios sigue trabajando, en mí, ¿y cómo trabaja Dios en mí? con esa acción bendita, del Espíritu, va, limando, va, lijando, lo que estorba en mí, va creando, puentes preciosos, no olviden, mirar, aunque sea en fotos, los puentes, que esculpe, el viento, en los desiertos, de este, hermoso país, es impresionante, lo que hace el viento, y lo que hace el agua, si tú dejas, que fluya el agua, si tú dejas, que camine, el Espíritu de Dios, dentro de ti, te va modelando, te va cambiando, tú empiezas a ser, una persona diferente, vamos a concluir, esta primera enseñanza, comentando algo, que es muy importante, sobre la fe, ya sabemos, que la fe, nos pone, en la ruta, de un combate, ya sabemos, que la fe, nos conduce a la victoria, ya sabemos, que la fe, nos transforma, interiormente, y ya sabemos, que la fe, nos da una nueva mirada, hacia afuera, todo eso, ya lo sabemos, pero ahora, vamos a decir, algo que no debemos, olvidar, y es que la fe, le da, penetración, a tu mirada, cuando yo era niño, como muchos niños, yo leía historias, en esa época, veía sobre todo, cómics, de estos dibujos, animados, yo veía libros, revistas, de Superman, y saben una cosa, lo que a mi más, me llamaba la atención, de Superman, era ese supuesto, don, que tenía Superman, o que tiene, de la vista, de rayos X, porque, las otras cosas, por ejemplo, la fuerza, que él tiene, o, la capacidad, de volar, o la resistencia, a los ataques, eso no me importaba tanto, en cambio, había algo dentro de mí, que hacía, muy atractivo, ese don de Superman, inventado, claro, el personaje, por supuesto, no existe, pero eso, de la visión, de rayos X, yo creo, que tiene que ver, con algo, que años después, me llevó, a estudiar ciencia, yo estudié, seis semestres, de física pura, en la Universidad Nacional, en Colombia, y me gustó, siempre la ciencia, y ustedes se dan cuenta, en muchos ejemplos, que comento, en las predicaciones, que los temas científicos, siempre los tengo, muy cercanos, me gusta la ciencia, porque la ciencia, quiere ver, más allá, la ciencia, quiere encontrar, qué es, lo que está, rigiendo, está gobernando, por ejemplo, el movimiento, hace varios siglos, unos cuatro siglos, existió, un científico, Johannes Kepler, que se puso, a recopilar, información, sobre las órbitas, de los planetas, alrededor del sol, y encontró, que si tú dibujas, el área, que cubre, un planeta, que barre un planeta, tomando como punto, de referencia, el sol, en un mes, esa área, es igual, no importa, si el planeta, está más lejos, o más cerca, del sol, es una ley, que no es fácil, de deducir, tú tienes que tomar, centenares, de mediciones, y tienes que tener, una gran, perspicacia científica, para llegar, a descubrir, que se barren, áreas iguales, en tiempos iguales, y a mí eso me parecía, fascinante, y me parece fascinante, es ver, la realidad, la verdad, de las cosas, mira, la fe, no solamente, nos da unos lentes, la idea de los lentes, es bonita, pero la idea, de los lentes, a veces parece, como que nosotros, estuviéramos maquillando, las cosas, por eso se dice, tú ves las cosas, con lentes, muy oscuros, o tú ves las cosas, con lentes, muy rosados, mira, la fe, te da, como visión, de rayos, X, para que tú puedas, encontrar, la verdad, del plan de Dios, debajo, de toda la basura, que muchas veces, nos ofrece, este mundo, es decir, aunque, el mundo entero, aunque el mundo entero, negara, a Dios, la fe, te da la penetración, para descubrir, que él, estuvo ahí, está ahí, y estará ahí, la fe, te da penetración, en la mirada, capacidad, de encontrar, la verdad, esto es importante, decirlo, porque muchos, que no son científicos, sino que son, cientificistas, paréntesis, cuál es la diferencia, entre ciencia, y cientificismo, la ciencia, es una noble, empresa, del intelecto humano, que busca, a través, de la experimentación, la formulación, y la comprobación, de teorías, cuál es la verdad, en el comportamiento, de la naturaleza, esa es la ciencia, es algo bello, es algo noble, ¿qué es el cientificismo? el cientificismo, el cientificismo, es la postura, ideológica, sin fundamento, que pretende, presentar, a la ciencia, como único, camino, de conocimiento, la ciencia, es buena, pero la idolatría, de la ciencia, produce, lo que llamamos, cientificismo, por favor, los jóvenes, aquí presentes, tengan muy clara, la distinción, la iglesia, no está, en contra, de la ciencia, pero la iglesia, no puede estar, a favor, del cientificismo, y en este país, lo mismo, que en muchos, otros países, hay una epidemia, de cientificismo, y cuando, los muchachos, llegan al college, o llegan a la universidad, los profesores, se burlan, de la fe, y quieren, presentar, la fe, como si fuera, una especie, de cerrar, los ojos, negarse, a conocer, escoger, el capricho, y la subjetividad, esa es, la manera, como se suele, presentar, la ciencia, la ciencia, se presenta, a sí misma, como si fuera, la única luz, y entonces, se presenta, a la fe, como si fuera, apagar la luz, la fe, se presenta, como si fuera, superstición, capricho, subjetivismo, negación, de la razón, por eso, es tan importante, en esta charla, introductoria, sobre la fe, por eso, es tan importante, recordar, la fe, no solamente, es, apertura, a la luz, sino, que te da, visión, de rayos, equis, la fe, te permite, encontrar, la verdad, de un modo, tan potente, que como dice, otra canción, aunque todos, me digan, que eso no es verdad, yo lo siento, en mi vida, aún más, mucho más, dice la canción, es muy importante, esta dimensión, de la fe, muy importante, porque la verdad, la necesitamos, necesitamos, saber, si es verdad, que hay una diferencia, radical, hermosa, y complementaria, entre el hombre, y la mujer, hay una cosa, que se llama, ideología, de género, la ideología, de género, por favor, busquen esa expresión, entre comillas, en Google, y exploren esa, esa, expresión, en páginas, católicas, buenas, hay páginas, muy buenas, sobre ese tema, la cadena, de televisión, EWTN, tiene una página web, EWTN.com, vayan a esa página web, y busquen, ideología, de género, vayan, a la página, Catholic, ustedes saben que, se escribe con TH, catholic.net, catholic.net, y busquen, ideología, de género, ustedes se darán cuenta, como, la ideología, de género, está avanzando, en el mundo, y que propone, la ideología, de género, por dar, solamente un ejemplo, propone, que la distinción, biológica, no es importante, la distinción, biológica, y fisiológica, entre el hombre, y la mujer, no es importante, según ellos, lo que importa, según ellos, no es, la sexualidad, el sexo, con el que uno nace, sino el género, para ellos, lo que importa, es el género, y el género, es una construcción, social, la ideología, de género, es la base, de pensamiento, que luego, se utiliza, para justificar, la destrucción, de la familia, en particular, para presentar, como iguales, o equivalentes, las uniones, entre hombre, y mujer, o entre dos hombres, o entre dos mujeres, la ideología, de género, causa un daño, salvaje, a la familia, entonces, en donde, entra la fe aquí, cuando nosotros, nos hemos, alimentado, con la palabra, de Dios, cuando nosotros, nos hemos, alimentado, con la fuerza, de la palabra, de Dios, no nos dejamos, confundir, en estos temas, tan complejos, es decir, la fe, te da un recurso, adicional, para que tú, veas, en mayor, profundidad, donde está, la verdad, la verdad, sobre el hombre, y la mujer, la verdad, sobre la dignidad, de la vida humana, la verdad, sobre cuál, es la iglesia, que fundó, Jesucristo, la verdad, sobre qué, puedo esperar, de los sacramentos, cuántos, y cuáles son, la verdad, sobre qué, significa, estar en esta tierra, para los ateos, estar en esta tierra, es un accidente, es un accidente, del azar, es el azar, hoy estoy, y mañana me extingo, y no queda nada de mí, tú crees, que dos personas, van a poder vivir, de la misma forma, si el uno cree, que después de morir, no queda nada, y otro cree, que después de morir, se va a encontrar, con Cristo, para toda la eternidad, tú crees, que esas dos personas, van a vivir, del mismo modo, yo no lo creo, yo creo, que si tú tienes, una esperanza, para la eternidad, tú vives, de otra manera, y es necesario, tener claridad, en esa verdad, y es ahí, donde la fe, te da, rayos X, es ahí, donde la fe, te permite, ver en profundidad, aunque haya, tantas mentiras, aunque haya, tantos engaños, en esta tierra, por eso, no estamos negando, la importancia, de la luz, de la razón, no estamos negando, la importancia, de la argumentación, no estamos negando, la importancia, de la ciencia, pero tampoco, le vamos a dar, la única luz, el único trofeo, y la máxima importancia, ni al racionalismo, ni al cientificismo, por eso, el creyente, es una persona, que está abierta, a la argumentación, razonable, está abierta, al descubrimiento, científico, está abierta, al pensamiento, crítico, pero sobre todo, está abierta, a la luz, de Dios, y desde esa luz, no se deja engañar, por las teorías, retorcidas, que provienen, de una retórica, viciada, por eso, necesitamos, esta gracia, de la fe, por eso, necesitamos, esta luz, de la fe, hermanos, los tiempos, que estamos viviendo, son tiempos, complejos, son tiempos, difíciles, los tiempos, que estamos viviendo, son tiempos, de enorme, confusión, el otro día, vi una estadística, de un colegio, de niñas, un colegio, católico, y le hacían, esta pregunta, a las niñas, niñas, de grado, octavo, grado, noveno, jovencitas, ustedes, consideran, que se puede, justificar, el aborto, en caso, de una mujer, que ha sido, violada, les hacían, esa pregunta, en un colegio, católico, ustedes, consideran, que se puede, autorizar, el aborto, en el caso, de una mujer, que ha sido, violada, más del 60%, de las niñas, en el colegio, católico, dijeron, si, esos son, los tiempos, en los que, estamos viviendo, tiempos, de espantosa, confusión, en donde, los mismos, católicos, no le ven, problema, estas cosas, nos han, vendido, nos han, ofrecido, tantas veces, la torta, envenenada, de falsos, argumentos, que el paladar, se nos, daño, hay una cantidad, de católicos, que, dudan, cuando, se les, hacen preguntas, de esta clase, si, una persona, tiene, una enfermedad, terminal, no hay, ninguna, posibilidad, de curación, y, está, padeciendo, graves, dolores, usted, estaría, de acuerdo, en que, se acelerara, la muerte, de esa persona, eso, se llama, eutanasia, muchos, católicos, dicen, si, me parece, razonable, para que, ese sufrimiento, esos, son, los tiempos, en los que, estamos viviendo, yo, no estoy, hablando, aquí, de ateos, enemigos, de la iglesia, estoy, hablando, de católicos, confundidos, es, impresionante, la confusión, en la que, viven, muchos, otra, pregunta, en la que, caen, muchos, católicos, cual, considera, usted, que, es, la profesión, u, oficio, que, en mayor, peligro, a los niños, es decir, cual, considera, usted, que, es, el, tipo, de profesión, que, es, más, peligrosa, cerca, de los niños, una, gran, de gente, responde, sacerdotes, nadie, más, peligroso, cerca, de un niño, que un sacerdote, esos, son, los efectos, de, la, tremenda, campaña, que se ha hecho, para repartir, torta, envenenada, y, muchos, han comido, torta, envenenada, durante, mucho tiempo, hasta el punto, de que, su capacidad, de pensar, su capacidad, de argumentar, su capacidad, de responder, a esos desafíos, éticos, de nuestra época, se ha, estragado, se ha, perdido, tenemos, una cantidad, de católicos, y andan, por ahí, incluso, algunos, sacerdotes, que no, le ven problema, a uniones, del mismo sexo, que no, le ven problema, al aborto, por lo menos, en ciertos casos, aborto, voluntario, que no, le ven problema, a la eutanasia, y ellos, se consideran, buenos, católicos, sobre todo, hay algo, que es muy grave, y esto, es bueno decirlo, en el contexto, de la renovación, carismática, ustedes, saben, que nuestros, cantos, carismáticos, de alabanza, y nuestras, predicaciones, sobre el poder, de Dios, por lo menos, externamente, se parecen, bastante, al mensaje, de nuestros hermanos, cristianos, no católicos, es decir, evangélicos, pentecostales, y otros parecidos, y resulta, que muchos, de estos, protestantes, no le ven problema, a estos temas, porque, si tú, te sientes bien, y tú sientes, el poder de Dios, y tú sientes, que el Señor, está contigo, que importa, si tu hija, abortó, porque, si tú, te sientes bien, y tú sientes, el poder de Dios, que importa, que el abuelito, se suicidó, suicidio asistido, es uno de los nombres, polite, uno de los nombres, bonitos, que le están dando, a la eutanasia, ahora, entonces, hay que tener cuidado, si tú, reduces, el poder de Dios, solamente, al entusiasmo, de una celebración, espectacular, se te está olvidando, que Cristo, quiere ser Señor, de todas, las células, de tu cuerpo, todos los días, de tu vida, todas las dimensiones, de tu existencia, amén, Dios, quiere ser el Señor, de tus finanzas, de tu descanso, de tu sexualidad, de tu vida privada, de tu salud, de tu entretenimiento, cuidado, con reducir, el entusiasmo, de la fe, a un momento, de efervescencia, en una alabanza, yo soy el primero, en estar de acuerdo, con la alabanza, y con el poder, yo soy el primero, en estar de acuerdo, con el don de lenguas, y con la profecía, yo soy el primero, en estar de acuerdo, con la fuerza, del espíritu, en la plegaria, pero que eso se note, en toda tu vida, en toda tu vida, porque les voy a contar, lo que ha pasado, en Colombia, ¿por qué muchas personas, se salen de la iglesia católica, y se entran a sectas, protestantes, evangélicas, pentecostales, en Colombia? Supongo que pasa lo mismo, en otros países, una de las razones, es, porque la gente, está con la segunda, con la tercera esposa, y saben que, en el grupo protestante, no les van a decir nada, por eso, hay la famosa historia, de aquel que dijo, hermanos queridos, el Señor, cambió mi vida, yo era un borracho, perdido, pero el Señor, me sacó del alcoholismo, y aquí estoy, yo tenía, una casa, pequeña, pobre, sucia, fría, y en ruinas, y aquí, les presento, en esta diapositiva, la mansión, que el Señor, me dio, yo tenía, un automóvil, que se paraba, se atascaba, no funcionaba, cada cuatro cuadras, y aquí ven ustedes, el automóvil, que Dios me dio, yo tenía, una esposa, gorda, fea, y vieja, y ahora ven, la esposa, que el Señor, me dio, no le ven problema a eso, por eso te repito, y con esto concluimos, nuestra primera enseñanza, por eso te repito, el Señor, te da, vista de rayos, para que en medio, de la confusión, de este mundo, tú sepas, permanecer firmemente, asido a la verdad, adherido a la verdad, pegado a la verdad, no te dejes confundir, no permitas, que un espíritu, de confusión, ensucie la obra, que le costó sangre, a Jesucristo, dale la gloria al Señor, no solamente, con tu canto, con tu alabanza, con tu entusiasmo, dale la gloria al Señor, con cada día, de tu vida, amén, de pie, por favor, vamos a hacer una oración, en este momento, en este momento, hermanos, pidamos, gracia y poder, del Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven a renovar, nuestro corazón, ven a encender, la llama preciosa, de tu amor, en nosotros, ven Espíritu de Dios, ven a derribar, las barreras, abre caminos nuevos, esculpe, tu verdad, en nosotros, graba, tu verdad, en nosotros, oh, Santo Espíritu de amor, bendito seas, ven Espíritu Santo, ven a traer, esa fe, que da la victoria, ven Espíritu Santo, ven a confirmarnos, en la verdad del Evangelio, ven Espíritu Santo, ven a asegurarnos, la victoria, que no engaña, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven a darnos, crecimiento en la fe, ven Espíritu Santo, ven a hacer, tu obra preciosa, en nosotros, aquí estamos Señor, aquí nos ofrecemos, aquí estamos disponibles, a ti, aquí estamos Señor, disponibles a ti, queremos ser arcilla, en tus manos, queremos que tú hagas, tu obra en nosotros, llega a nosotros, con tu gracia, con tu amor, con tu fuego, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, río poderoso, de agua viva, ven Espíritu Santo, ven a renovarnos, ven a renovar, todo lo que somos, ven Espíritu Santo, enséñanos, enséñanos a vivir en paz, y a no estar en paz, a no quedarnos tranquilos Señor, ven Espíritu Santo, danos la gracia, danos la misericordia, danos el poder, ven Espíritu Santo, danos la experiencia, de la Pascua de Jesús, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven a hacer tu obra, bendito seas, bendito seas, hermano, abre tu boca, abre tu boca, y dile al Señor, que quiere recibirlo, que quiere recibir, ese divino Espíritu, que quieres crecer en la fe, que no quieres quedarte, a mitad de camino, reconoce en este momento, reconoce hermano, que te falta, que te falta, lo mismo que a mí, queremos crecer Señor, queremos crecer, queremos crecer, y afianzarnos en ti Señor, ven Señor, ven Señor, ven con tu poder, ven con tu amor,